hola amigos qué tal soy carlos vídeos estamos de nuevo con un vídeo más una moneda más y un país más hablamos de la moneda del caribe las bahamas el centavo del dólar bahameño esta hermosa moneda y curiosa el dólar bahameño es la moneda oficial de las islas bahamas desde 1966 cuando sustituyó a la libra bahameña un dólar bahameño se divide en 100 centavos originada originalmente habitadas por los lucayos una rama de la etnia taina las bahamas fueron el sitio donde cristóbal colón llegó en su primer viaje del nuevo mundo en 1942 entonces estamos viendo una moneda de 10 centavos de dólar bahameño badejo hueso de pescado que lo podemos ver aquí en su reverso del año 2000 estamos en el caribe país bahama capital nazán un dólar bahameño equivale a tres mil quinientos cincuenta y dos pesos colombianos amigos de youtube en su reverso tiene 10 centavos y pescado badejo que estamos viendo y en su adverso tiene escudo de las bahamas de las bahamas esta moneda está fundida en cobre y níquel amigos y años 2000 escudo bahameño y su peso es de 5.13 gramos fundida en cobre y níquel entonces amigos estamos en el caribe país bahamas su capital nazán y ahí se ahí se maneja pues el dólar bahameño tenemos 10 centavos de dólar bahameño una moneda muy curiosa de un pequeño país en el caribe y bueno amigos una moneda más un país más una historia más de las monedas del mundo soy carlos vídeos no te olvides darle me gusta al vídeo suscribirte a mi canal compartir con tus amigos y hasta la próxima amigos carlos vídeos